Descripción de videojuegos según revista Turbo. Hoy, Screaming Wind. Año 1942. La Guerra del Pacífico se encuentra en su apogeo. Desde el portaaviones nuclear Nimitz, usted, al mando de un avión de caza, deberá intentar mantener el cielo despejado de feroces pilotos enemigos, que al mando de bombarderos y famosos aviones de combate ceros, pretenden cortar sus líneas de abastecimiento. Existe gran variedad de aviones enemigos, que pueden presentarse solitarios o en escuadrones, haciendo su tarea sumamente compleja. Cada uno de dichos aviones otorga un puntaje diferente, y precisan un número distinto de balas para ser destruido. Para obtener puntaje extra, deberá rescatar a los pilotos enemigos que quedan flotando en sus balsas luego de ser derribados. Periódicamente, aparecerá frente a su avión otra nave que le servirá como escudo frente a las balas adversarias. El juego, apto para ser jugado por personas de todas las edades, es de gran colorido, buena graficación y sonido, y sumamente adictivo. Sonido, 6. Graficación, 6.2 Adicción, 6.5 Presentación, 6.3 Promedio, 6.25 ¿Y tú? ¿Jugaste este jueguito cuando erais joven? Bueno, si te gusta el contenido, recuerda dar like, comentar y compartir el contenido. Te dejo un gran abrazo.